Das Ospina y Timate. Presente de Asaprofen. ¿Los hermanitos todos no están? Ah, ya, se acaban de venir. Timate. Nicolás, Timate está. Camoa Mendieta y Garzón Martínez. Presente de Asaprofen. Garzón. Garzón Martínez no está. Gómez Blanco Laura y Gómez Nieves Sebastián. Presente Garzón. Laura. Sebastián Nieves. Gutiérrez Bojas con Felipe Herrera. Andrés. Presente Herrera. Presente Herrera. Julio y López Flores nada. Presente López. Presente López. Julio y López Orozco Cristian. Y Laura Melo. Presente. Presente. Morales Quinson, Lila. Presente Laura Proces. Lila Morales Luta. Lila Ángela y Lila Miguel. Presente Ángela. Presente, presente Láser. Yo sé, yo no lo he llamado. Si ven que no están atentos, yo sé que ni siquiera está ahí en el puesto. Tarde. Por eso. Ni siquiera lo he llamado y... Miguel Ángel Pineda, ¿no está? Sí, profesor, yo estoy acá. Ah, sí. Pulgarín y Romero Arias. Presente Pulgarín. Romero Mateus y Ruiz Lijano. Presente Ruiz. Sánchez López Ayelen y Sánchez López de la Valentina. Presente Nicolá Ayelen. Ternán. Ternán. Presente Sara. Sánchez Líder. Suárez Daimis y Barra Mía. Presente Suárez. Barra Mía, ¿no está? Barra López y Lídera Vélez. Presente Barra López. Presente Mía. La Sierra Mía, Sharon. Y Villalba, ¿no está? ¿Saron no está? No, 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 no. No, 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 no. Él es Villalba, ¿no está? Caron Pompaya. Caron Pompaya. Villalba. ¿Quién habló? Caron Pompaya, Villalba, Caron Gélez, de las que es Sharon. Romero Mateo Romero Johan Orales Wilson Dilan Gómez Sebastián Laura Gómez presenta profesor profesor Gómez Sebastián Timate y ya listo entonces vamos a continuar profesor vamos a continuar con el mapa ¿cómo? ¿vamos a continuar con el mapa? sí, claro vamos a seguir ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno entonces retomando ¿qué es la comunicación? es una forma de transmitir una información o de recibirla ¿listo? tenemos dos formas de comunicación que son la forma verbal que es la que utilizan en palabras y la forma no verbal que son señales las señales de tránsito por ejemplo es una forma de comunicación no verbal ¿sí? la señalización que hay dentro del colegio los puntitos donde nos indica el puesto donde debe estar cada persona eso es una forma de comunicación no verbal ahora los elementos entonces para la comunicación son importantes cinco elementos el emisor el receptor el mensaje el código y el canal ¿listo? entonces emisor emisor receptor código mensaje y canal ya vamos a medir con los retornillos y hacemos una actividad para que lo intentamos el mismo ¿listo? ¿prope puedes bajar un poquito que no se ve la última? un segundito la última es el código de el parque y el canal ¿ahí? ¿mejor? código mensaje y canal ¿listos? ¿ proscuta? ¿sí, eres ¿tienes reportado? ¿er it te se ha recortado? ¿no en profesional mal la internet? ¿sí? ya lo notamos ¿no? 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 lo acabamos de notar no te preocupes igual si algo ahí te revisas más tarde esto les dejo el video en la plataforma como siempre revisas el video y ahí te puedes adelantar de donde sea de algo o si me perdiste algo pues ahí puedes decir que es toda la casa ¿listo? bueno gracias profe vale entonces ¿quién es el episodio? ¿quién es el episodio? el emisor es ¿quién envía el mensaje? ¿verdad? ¿quién es el receptor? el que lo que lo recibe el que lo recibe ¿qué es el mensaje? pues la información que el emisor envió al receptor ¿cuál será el canal? el canal es el medio un físico profe es donde lo envió o sea una buena una carta el canal puede ser el celular el canal puede ser el aire el canal puede ser ese mismo ¿listo? ¿y? a ver me falta código ¿cierto? ¿cuál es el código? se los explique ahorita es el sistema de signos que utilizo para enviar el mensaje ¿sí? por ejemplo si lloro por ejemplo lo que les explicaba de las personas que chinglan eso es un código de comunicación ¿sí? entonces emisor ¿quién envía? ¿receptor? ¿quién recibe? código ¿eh? la ¿seña? la forma en que pido el ¿es que el mensaje? sí eso es el sistema de códigos básicamente eso es el sistema de códigos a que Dios me trae en este caso pues hablamos de el llanto de chistar de ¿sí? ¿claro? o o sentí que sentí que sentí que hablé diferente ¿sí? ¿claro? entonces código entonces el sistema de códigos que utilizo para enviar el mensaje ¿sí? ¿y mensaje ¿cómo? ¿cómo? ¿quién se no se entiende Sara nada escribe que sí también puede ser la ¿sí? ¿dónde le escribí? escriba por el escribí en los textos listo entonces acá código sistema de los signos los signos que utilizo para enviar el mensaje mensaje pues la información que transmite el servidor y el canal en medio físico por medio de cual envió el mensaje ¿listo? bueno entonces vamos a ir al módulo una pregunta lo que está abajo lo que está arriba de canal que no ve muy bien canal ¿dónde es este canal? si se 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 no lo que está arriba canal es este no de internet profe te puedes creer un poquito canal es el medio físico por medio de cual envió un mensaje puede ser celular puede ser una carga puede ser la televisión si no me preguntas es que no se escucha recordado conmigo sí pero entonces canal es eso hago repaso canal es el medio físico por medio del cual yo envío el mensaje en este momento el emisor estoy siendo yo ¿cierto? les estoy enviando un mensaje a ustedes ¿pero qué página? ¿cuál es el de les va a plantear la idea para que lo tengamos en este momento soy yo el emisor quienes están enviando un mensaje a ustedes ¿cierto? eso quiere decir que ustedes son receptores emisor o receptores entonces emisor cafeí receptores kit el código ¿cómo lo estoy haciendo? con mis palabras con mis palabras ¿cierto? entonces acá el código palabras o voz mensaje ¿cuál es el mensaje? la comunicación ¿cierto? les estoy dando el concepto y todo lo que tiene que ver con comunicación y el canal ¿cuál es el medio físico? sí tal vez de llamar que estamos utilizando el medio físico entonces es el computador en este caso sería el computador que es el medio físico que estamos utilizando para hacer llegar el mensaje entonces ahí está como el ejemplo para que nos quede más claridad ¿listos? ¿puedo borrar ¿cierto? ¿profe qué página es? vamos a ir a la página 100 bien dice realizas historieta donde tengas en cuenta los elementos de la comunicación 10 5 9 10 10 10 11 12 12 12 14 Listo, entonces dice Realizan esta dieta donde tengas en cuenta los elementos de la comunicación y tenemos seis viñetas ¿Cierto? Sí señora, perfecto Seis viñetas, entonces En la historieta ¿Qué tengo que entender? Primero que todo El emisor ¿Cierto? Acaba una muñeca Crespa Ella es el emisor Ella se llama Natalia Natalia Está llamando Por teléfono Más grande celular que la cabeza Pero bueno Está llamando por teléfono a Está llamando por teléfono ¿Cierto? Entonces Eh Ahí está sonando el teléfono Ella está llamando ¿A quién? Está llamando a Mujercito Él es Mujercito Que por supuesto Tiene Celular Sus dibujos son más lindos que los míos ¿No? No me van a hacer dibujos así tan feitos Entonces eso es como Explicarles rápidamente Listo Entonces Aquí le está sonando Y él va contestando ¿Cierto? ¿Quién es el emisor acá? Natalia Muy bien ¿Qué receptor es Natalia? Y el emisor es Natalia Es la que está Llamando ¿Cierto? El receptor es Mujercito Mujercito Natalia Está diciendo Mujercito Natalia es Crespa Me hagamos una patita A la Natalia A que creamos A que creamos Un lugar Sí Sí Andrés Felíjame Yo no sé Tu micrófono Por mí Entonces Natalia Llamó a Mujercito Para decirle ¿Qué? Para invitarlo A jugar de partido Digamos ¿Cierto? Entonces Ella dice Mujercito Vamos a Parque ¿Cierto? Y Mujercito Reconstrucción Y Mujercito Mujer Mujer La propia Me dejó Mucha tarea Pero ahí me caí Que globo Tan feo Por Dios Tampoco Esto es la que Listo Aquí ¿Qué pasó? Entonces digamos que Natalia Se puso triste Se puso triste ¿Qué dice Natalia? Ok Iré sola ¿Cierto? Se puso triste Se puso llorar Los muñecos Los muñecos Son muy felices ¿Por qué? ¿Le puso a llorar Por fin? Se puso a llorar Porque ella quería Ir al parque Con Mujercito Y con Mujercito Le digo Porque la coge Caterina Era más mucha Tarea Entonces Aparece Las malas Las malas Aprende Es bien mala Hola ¿Cierto? Entonces Entonces ¿Cubercita? Se puso Para el parque Para el parque Sobrecita Una Puguita Después Se puso Para el parque ¿Listo? El es el es el más sencillo del mundo Ahora ¿Quién es el emisor? Natalia 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 ¿Qué es el receptor? Bumercito Bumercito ¿Cuál es el mensaje? Natalia Natalia ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el Canal? ¿El celular? ¿Claro? ¿Y cuál será el código? ¿El código? ¿El? ¿El código? ¿Eso es el aporte? ¿Eso es el medio de la tarea? ¿El código? ¿Eso es el número de tareas? ¿Acá no nos damos los códigos? El habla Una ¿Las palabras? Ah Ah, eso, palabras. Entonces, en el caso de esto, Natalia está utilizando las palabras como canal, ¿cierto? Pero, aquí sería llanto, dirían ustedes, pero como resulta que Cubercindo no sabe que ella se puso a llorar. Ella solo le dijo, ok, y ella es sola, y se puso a llorar. Entonces, ahí no hubo, no hubo, no transmitió el mensaje con el llanto. Entonces, en este caso, ¿listo? ¿Listos? ¿Como el agua es que lo voy a botar? Listo. Yo ya lo he terminado. Bueno, y ya terminó, pero vamos a ver si con el llanto se puede estar bien. Bueno, y ya terminó, pero vamos a ver si con el llanto se puede estar bien. Dana, el micrófono. Dana Isabela. Vaya. Gracias, Pa. Gracias. 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 ¿Qué tenemos que hacer? No te entendí, Ana. Sí, sí, sí. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Acababas de entrar? No, profe, es que lo que pasa... ¿Dónde va? Es que yo siempre contaba, cuando te estás hablando, ya la viene a la tarde. Acércate al micrófono, Ana, porque es que escucho la música y no te escucho a ti. No, no, nada. Profe, te te iba a decir que esto acaba de ser, que es que yo no voy a ventar, solamente que he escuchado muy ansiedad, cuando te estás hablando y... Esto es la página 7. Profe, una pregunta. Profe, ¿nosotros podemos inventárnoslo? Si me vas a ubicar en los elementos de la publicación, ¿sabes cómo es? No hay problema. 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 Profe, ¿cómo es que se llama el niño? Comercido. No hay problema. No hay problema. ¿Vistos? Bueno, en la página 101 dice, realiza un crucigrama donde ubique diferentes formas de la comunicación. No hay problema. ¿Saben qué es un crucigrama, cierto? No son maletas, crucigrama. Bueno, entonces, ¿cuáles son los, digamos, diferentes formas de la comunicación? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Castaneda, Castaneda está despierto. Castaneda está ahí, perfecto. Bueno, entonces, comunicación normal, textos, expresión corporal, movimientos, señales de tránsito. Sí, genial. Podemos hablar también de, hay un, una comunicación, ¿cómo se llama? Pero es a partir del tacto. Entonces, se comunica mediante el tacto, ven que por acá tengo el nombre de mentira, pero ya se lo digo. Áptica se llama, la áptica con H. Y esa es la comunicación que funciona a través del tacto, ¿sí? Se comunica a través del tacto. Eso. Entonces, estas, y ustedes investigan otras, por base de comunicación, las vamos a ubicar en el crucigrama. ¿Listo? Luego, y esas piezas que ya se le van a hacer solitos. Junto con la 102, que es súper fácil, entonces se describen las características de cada forma de comunicación. Entonces, la comunicación, ¿por qué se caracteriza? Pues porque se usa las palabras, se usa la voz para transmitir la información. Y la información no le falta, pues porque ésta se utiliza, o su característica principal es que funciona a partir del lenguaje. ¿Cómo decirlo? Para no decir no le falta, a partir de signos y símbolos que no necesitan de la lingüística. ¿Listo? En la parte de abajo de la 102, entonces dice, dibuja. Entonces, es lo mismo que escribimos arriba, que escribimos en comunicación verbal, en comunicación verbal. Lo vamos a presentar en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo quiero dibujar el par, ¿para qué me serviría? ¿Para comunicación verbal o para comunicación verbal? ¿Listo? La señal del par, ¿ell? No, ¿eh? No, bueno. No, bueno. Comunicación, no verbal. Yo lo estoy viendo, donde está, hay necesidad de comunicarse en la blanca, y el Here客 que me está indicando un... Ay, es el blanco... ¿Listo? S, chicos. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? ya inician el trabajo autónomo entonces que es lo que ustedes van a trabajar solitos y me deben acercar ¿señora Sara? o sea, hacemos este trabajo solo ya, el completo ya ya les ayude con esta las otras dos páginas como tareita ¿listo? profe, la página 101 y 102 y 104 sí, señor profe la 103 también estaba ahí sí, profe realizo un breve recuento de lo que significa para ti la comunicación y su importancia en la sociedad entonces, ¿por qué es importante la comunicación en la sociedad al haber esa pregunta ¿por qué crees que la comunicación es importante en nuestra sociedad? ¿por qué? o sea no no podíamos comunicar y no nos entenderíamos ¿entendríamos? ¿listo? sí, señor ok y yo quería pedirte un favor ¿nicolá? te están llamando de Andina que sí nosotros te vamos a entrar por la vez gracias gracias bueno, sí la comunicación es importante para nuestra sociedad porque es la que nos permite estar informados de todo lo que pasa a nuestra red ¿cierto? pero es importante tener en cuenta que aparte de comunicarnos también debemos ser cuidadosos y tener una comunicación asertiva ¿saben qué es una comunicación asertiva? una buena comunicación ¿sí? una comunicación real una comunicación que se va a dar en el respeto digamos que esto es más el tema de la comunicación asertiva es más para 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 el intercambio individual por decirlo así o sea el intercambio entre masas pequeñitas o entre emisor y receptor nada más ¿por qué? recuerden que tenemos comunicación masiva ¿quién se acuerda? yo les había explicado qué es la comunicación masiva no puedo creerlo esto que estoy haciendo en este momento es un tipo de comunicación masiva yo estoy enviando la información que le está llegando a 42 estudiantes y no solamente 42 los papás también están escuchando quiere decir que los papitos en este momento también están siendo receptores de la información que yo les estoy entregando eso se llama comunicación masiva cuando yo estoy entregando la comunicación la información una vez pero hay muchas personas que lo están recibiendo por ejemplo cuando vemos el noticiero se llama comunicación masiva porque están dando una información y es una masa o sea son muchas personas las que están recibiendo esa información ¿listo? entonces para que lo tengamos en cuenta ¿es importante para la sociedad? claro que es importante para la sociedad de hecho es una de las cosas más importantes porque a partir de ellos pues podemos estar informados de todo lo que pasa a nuestro alrededor porque la comunicación como les decía no es solamente de un individuo con otro individuo sino es a modo general especialmente cuando hablamos de comunicación masiva cuando las noticias nos entregan la información cuando leemos en una revista un chisme de algo famoso cuando en la radio están dando también una información cuando ocurre un terremoto en otro país nos están entregando una información y eso es comunicación masiva ¿listo? ¿listo? desde este momento entonces ahora sí pueden empezar a trabajar en el país que les quedan de tarea ¿listo? nos vemos en la próxima clase ¿qué tal? ¿cómo salió? también ah profe Sebastián también está levantando la mano hace rato tratando de hablar que si podrías enviar porfa la imagen de lo de que dicen a tarea es que la calidad no se ve tan bien y solo me falta ya no lo podían de otra forma profe yo hice mi propia historieta bueno sí no importa mientras me la hayas ubicado emisor acertón todos los elementos de la historieta no hay problema ¿listo? chao una pregunta no escucho no escucho lo que hablo lo que puedes hacer es el micrófono por favor profe profe una pregunta nunca más va a volver a ver asesoría de tareas pues hasta el momento creo que no pero pues no sé puede pasar más adelante ¿listo? profe gracias profe chau profe 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 chau chau bro 안�end これで